Iniciamos una manifestación importante porque la sociedad civil tiene mucho que decir en esto del cambio climático. El cambio climático afecta básicamente a la gente, a la temperatura del planeta y las medidas que se tienen que tomar son medidas que apelan al modelo económico, al modelo de desarrollo, al modelo de producción, de extracción de materias primas, de emisiones de carbono, en definitiva, a una reconsideración de nuestro sistema de desarrollo productivo. Y la sociedad civil tiene mucho que decir y mucho que aportar. Exigimos a los gobiernos, exigimos a la Unión Europea, al gobierno de España, a las corporaciones mundiales que tengan esto en cuenta. Las transiciones ecológicas no pueden ser un disparate en la destrucción de empleo, no pueden afectar a las condiciones de trabajo de la gente. Hay que apostar por transiciones justas, por saber cómo necesitamos o cómo podemos hacer para reducir las emisiones, cómo podemos desarrollar nuevos espacios de energías alternativas, de energías sostenibles, cómo podemos transitar de una economía lineal a una economía circular. Y todo esto tiene que tener en cuenta el empleo, la calidad del empleo, la inversión pública y la inversión privada. Para esto hace falta reconsiderar las políticas económicas. Y creo que esto es un problema que se ha situado en la agenda social. La COP25 en ese sentido ha servido para situarlo en la agenda social y ahora hay que situarlo en la agenda política. En los próximos años, en la próxima década, va a haber ingentes recursos económicos en Europa para afrontar los procesos de transición ecológica. Y España tiene que estar preparada para que los cambios que afrontemos no tengan una repercusión en el empleo, no tengan una repercusión en los sectores maduros, sino que se puedan desarrollar nuevos sectores productivos. Y el sindicalismo va a ser un agente proactivo en ese terreno. Por lo tanto, vamos a hacer una manifestación que creo que es importante, que va a ser un hito dentro de esta COP25 y que tiene que incidir en esto, en la concienciación social ante los retos del cambio climático y ante los retos de una sociedad más justa y donde el empleo juega un papel fundamental.